Llegó y me dio la confianza, no solo a mí, a todo el grupo. Eso más que todo es lo primordial de un futbolista, que el profe te tenga la confianza es para que tú te envuelvas en la cancha de la mejor manera. Evi es un gran jugador, pero más que todo es una persona excelente para mí desde que llegó y cuando se juntó. Se resaltó la humildad que tiene hoy, la persona que es. Y yo siempre digo y siempre decía que nos va a ayudar en los futbolistas, en los futbolistas y también el compañerismo. Es un jugador con una gran trayectoria y muy feliz de poder compartir con él.